Ya es oficial, habrá moción de censura en Badalona. Todos los partidos de la oposición sin excepción se han unido en un frente común para desbancar al actual alcalde, Javier García Albiol, del Partido Popular. El pleno se celebrará el 8 de noviembre y, salvo imprevistos de última hora, saldrá adelante desbancando al conservador de la alcaldía en favor del socialista Rubén Guijarro. La aparición de Albiol en los papeles de Pandora ha sido el motivo de los partidos para querer apartarlo del poder. La oposición de Badalona se une para poner fin a la alcaldía de Javier Albiol. Los cinco partidos, PSC, Guañén-Badalona, Esquerra, Badalona en Comú Podem y Junts, han registrado este viernes la moción de censura para desplazar de su cargo al alcalde del Partido Popular tras su aparición en los Pandora Papers. Yo creo que todos y todas hemos sabido alcanzar y tener constancia del momento que vivimos y que no queremos participar de más circos. Una etapa donde todas las fuerzas políticas tendremos que hablar entre nosotros, configurar la mejor opción para un gobierno que necesita dar respuesta a los problemas que esta ciudad tiene planteados y que todavía hoy no se han solucionado. Hoy es una gran noticia para la ciudad de Badalona porque por fin echamos a un corrupto, a un alcalde corrupto de nuestras instituciones. Y para dejar atrás sobre todo a la corrupción, al populismo de derechas, a la extrema derecha también racista. Estoy doblemente orgulloso de echar a García Albiol, que fue la bestia negra del independentismo. Orgullosos también de echar a Albiol de Badalona por el mal gobierno. Con toda probabilidad el líder del PSC se convertirá en alcalde en el pleno previsto para el próximo 8 de noviembre. Y ha dejado claro que las conversaciones para formar gobierno están abiertas. Con todos aquellos y aquellas que quieren que Badalona no se vea sumida en este circo mediático por la acción no ejemplar del alcalde, en el momento que estuvo implicado en los papeles de Pandora y además por su atrinchoramiento constante en la mentira y en no dimitir, que al final hubiera sido lo que hubiera dignificado a la ciudad, a los vecinos y a las vecinas. Albiol, asumiendo que la moción prosperará, la ha tachado de tremendamente injusta y ha anunciado que aspirará a la alcaldía de Badalona en 2023. Podéis tener la absoluta seguridad de que voy a dedicarme en cuerpo y alma a que en mayo de 2023 Badalona vuelva a tener el alcalde que quiere la mayoría. Visiblemente emocionado, ha confesado que está viviendo momentos duros a nivel familiar, personal y político y que esta era la comparecencia más difícil de su vida.